¿Qué sueles tener en cuenta para elegir entre varias soluciones a un problema? Esta es una pregunta muy interesante y también muy amplia, pero yo lo que suelo hacer es, lo primero, si tengo una solución que ya sé que funciona, tampoco hace falta estar todo el día reinventando la rueda. Está muy bien investigar un poco por si ves una aproximación nueva que puede encajar, pero si algo te funciona y es lo suficientemente válido y es un buen código y es de calidad, yo tiraría por ahí, porque primero vas a reducir los tiempos de desarrollo y segundo, vas a estar más seguro de que lo que estás haciendo va a funcionar. Al final, en basarnos en soluciones de otras personas, solo estamos seguros de que ha funcionado en la experiencia de esa persona, que puede ser muy distinta a la que tú estás teniendo con tu aplicación actual. Luego, si tenemos distintas vertientes, yo también lo basaría, por otro lado, en simplicidad, es decir, lo que haga el código más sencillo de entender. Tenemos que pensar que cuando trabajamos en un proyecto no trabajamos solos y que incluso no sabemos quién va a trabajar en él en el futuro, así que todo lo que añadamos de complejidad, tenemos que pensar que la persona que llegue lo va a tener que utilizar también. Entonces, también iría un poco por esa vía. Y luego, una tercera vía que manejaría también es qué confianza nos da la solución que vamos a utilizar, en el sentido de si hay una buena comunidad detrás que vaya a seguir manteniendo ese proyecto. Ahora estoy pensando más un poco en librerías, por ejemplo, o que sepamos que mucha gente lo está utilizando con buenos casos de éxito. Porque muchas veces aparece una nueva librería que sí, que promete muchas cosas, pero empezamos a utilizarla y al no haber mucha gente detrás que la esté usando, pues no hemos llegado a detectar cuáles son los edge cases, los casos un poco más extremos que probablemente no estén solucionados, o incluso temas de rendimiento. Una librería que se lleve usando mucho tiempo y que tenga muchos usuarios siempre va a ser mucho más estable. Así que yo basaría mi decisión un poco en esos tres puntos. Gracias.